Este lo vamos a someter a prueba de fuego. Aquí te presentamos todo lo de Scrub Daddy. Este lo vamos a dar una mojadita, a ver qué tal, y nos vamos a ir para afuerita a ensuciarlo con ganas, con ganas, que quede bien sucio, no, más. Esto de aquí tiene grasita, a ver qué tal. Mira cómo está quedando. ¡Wow! Así lo quería. Mira nada más. Ahora le vamos a dar en esta parte de aquí de las orillitas para que veas, uy, sí quedó bien cochinote también aquí. Vamos aquí, más, más. Yo quiero que quede bien sucio. Ahora sí lo vamos a enjuagar. ¡Shécalo, shécalo! Lo veo y no lo creo. ¡Mira esto! ¡Oh, my goodness! Sí que está quedando limpiecito y no usé nada de jabón. ¡Mira nada más! ¡Wow! Increíble. De verdad, lo veo y no lo creo. Pero vamos con los muebles a ver qué tal. Quedó limpiecito. ¡Mira qué bonito! ¡Wow! Mira, queda brillosito. Hombre, estoy fascinada. De verdad que sí. Es mi primera vez usando el Dumb Duster. ¡Mirale qué te hace! ¡Wow! ¡Mira qué hermoso! Y se siente bien suave cuando vas limpiando. Le das una sacudidita y tira todo el polvito. La verdad, esto sí que salió bueno. Hasta brillosito me está dejando. Mira, esta parte de aquí se acopla muy bien en las esquinitas para limpiar todo. Lo veo y no lo creo. De verdad que sí. También en la madera. ¡Wow! A esto le doy un 100. ¡Gracias! ¡Gracias!